El hombre de las mil caras, sangre de amacola El retrato de Dorian Gray pintado con lágrimas Ahogó al pintor con su bufanda, ingeniería genética Habéis creado una bestia, poesía macabra Letras de alcoba, moldean la plastilina de las masas Devoran sus conciencias, simples marionetas Teatro surrealista, existencia caótica En el laboratorio soy las ratas blancas Yo, como una roca, que soporta la embestida de las olas La furia de las mareas, retorcido como una caracola A merced de lo que Zeus quiera Actitud temeraria como Doña Urraca Trobador de historias pasadas, perdidas en la memoria El abogado de las páginas en blanco De las almas en vena del diablo Defensor de mi causa y punto Música para disfrutar Separa la peonza, es mi campo magnético Separa la peonza, es mi campo magnético Heredero de Da Vinci y de su código Enjambres de vencejos, un techo de azulejos Frágiles como el cristal del espejo en que me miro No veo a nadie, solo el aire que respiro La música como válvula de escape a cuatro tiempos, ocho en nube Fotogramas de tu anatomía grabados en fuego en mi cabeza Tú eres lo único que nunca se me olvida Destreza mental, instinto animal, el rey entre las hienas Sinónimo de indiferencia, ciencias ocultas Para cobrarme las piezas, la censura de un impuesto a la inteligencia Humildad a partes iguales con arrogancia Solo dilemas navegan el océano de mis ideas Solo dudas componen el grueso de esta libreta Esta libreta, desenlace, nudo y yo El principio de todo, al final tanto buscarle el sentido A esto de estar vivo, me di cuenta de que nunca lo tuvo Desenlace, nudo y yo El principio de todo, al final De tanto buscarle el sentido A esto de estar vivo, me di cuenta de que nunca lo tuvo O respectedوم cuando él ha sustituido la sangre De tanto buscarle el sentido De tanto buscarle el sentido De tanto buscarle el registro No hay marzo No hay marzo No hay marzo Mi marzo No hay marzo A lo mejor